Profesora Magalías Cárate, muchas gracias por recibirnos. Comenzaron las actividades de verano del Centro de Educación Física número 21. Sí, General Ramírez, que ahora tenemos nombre también. Sí, gracias a Dios comenzamos la quinta temporada. Y bueno, siempre agradeciendo al municipio de General Ramírez, porque nos brinda las instalaciones, porque si bien nosotros somos municipales, pero ellos están siempre a disposición y favoreciendo todas las actividades. Y al gobierno provincial, que es el que sigue brindando estos espacios para que los chicos puedan tener estas actividades, ¿no es cierto? Cada vez más en las provincias de Entre Ríos, ¿no? Hemos leído hace poquito. Sí, 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 hay 33 Centros de Educación Física, sí, sí, en distintas localidades. ¿Y este me recuerda cuántos años tiene ya? Y bueno, esta es la quinta temporada. Sí, la quinta temporada. Sí, sí, sí. O sea que las acciones de verano empezaron inmediatamente creado este Centro de Educación Física. Sí, en realidad el centro se creó en el 2014, el 17 de octubre del 2014, y nosotros comenzamos a trabajar el 5 de enero del año siguiente, digamos, del 2015. Y hay actividades para adultos, para adolescentes y para niños, como todos los años. Sí, sí, nosotros siempre tratamos de contemplar toda la franja etaria, digamos. Entonces ayer comenzaron los adolescentes y jóvenes con natación y también las señoras grandes que vienen a gimnasia, pero hacen natación los lunes. Y hoy tenemos los chiquitos que van desde los 5 hasta los 11 años, en dos grupos, divididos en dos grupos. Y los días miércoles también hay actividades. Sí, nosotros tenemos lunes y miércoles, son los adolescentes. Lunes, martes y jueves son adolescentes y jóvenes. Y martes y jueves los chiquitos de 5 a 11. Magalí, ¿se ha abierto una inscripción especial para estas actividades de verano? Porque le recordamos a la audiencia que el Centro de Educación Física trabaja durante todo el año aquí en la ciudad de Ramírez. Pero no descansa porque durante los meses de enero y febrero también propone este tipo de actividades que son realmente muy interesantes. Que los chicos están de vacaciones, muchos no se pueden ir, no pueden viajar, se quedan acá en Ramírez y la verdad tienen una gran oportunidad como para disfrutar del verano. Sí, por supuesto, es una alternativa más, digamos, a la colonia municipal que está de mañana. Nosotros abrimos una inscripción que la abrimos y la cerramos enseguida prácticamente porque se cubrieron los cupos. Nosotros no somos 5 profesores solamente, entonces no tenemos muchos cupos para los chicos. Pero son grupos de 25, 30, igual. Y son muchos de los chicos que vienen durante el año y otros que sabemos que vienen fijo para las acciones de verano. Que año a año los padres están pidiendo su lugar para venir. Así que sí, la inscripción fue específicamente para las acciones de verano, pero se completaron rápidamente, tenemos lista de espera. Claro, o sea que no hay más lugar para los chicos que nos están viendo. No, nosotros lo que les pedimos es que nos avisen porque estamos haciendo, digamos, hacemos una lista de espera, si ellos están interesados, porque a veces se van de vacaciones o tienen algún otro inconveniente y no pueden venir, nos avisan los padres e inmediatamente llamamos a los chicos que están en la espera. El grupo más numeroso es de los chicos, Magali, ¿no? Porque hay varios turnos, yo veo que se están yendo un grupo, ahora están entrando otros. Bueno, estos grupos son de 30 chicos, hay uno de 5 a 7 años y uno de 8 a 11. Y después los grupos de más de 12, que son los adolescentes, también son grupos de 25. Todos los grupos tienen más o menos entre 25 y 30 alumnos, así que la verdad que es una muy buena respuesta, la gente de Ramírez siempre nos acompaña. Y eso es bueno porque nosotros nos genera poder proponer nuevas acciones y que ellos siempre estén dispuestos a participar, digamos. Sí, seguro. ¿Te acompañan alumnos que participan durante el año también, seguramente? Sí, por supuesto. Y alumnos que vienen hace 5 años al CEF. O sea, que empezaron desde chiquitos y ahora ya son adolescentes, o sea, son un poquito más grandes y siguen viniendo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué docentes te ayudan en este trabajo? Bien, está Luciana Roth, que está desde el comienzo, y después Ana Koch, que es una profesora que vive en Crespo. Y acá locales son Lucila Gassman y Miquel Neumayer. Esos son los profesores que conforman el Centro de Educación Física. Hoy está ideal para la pileta, ¿no? Pero cuando no se puede usar la pileta, ¿han programado otras actividades? Sí, sí, nosotros tenemos programadas actividades dentro y fuera de la pileta. O sea, deportes colectivos para los adolescentes y para los más chiquitos, juegos recreativos. Entonces, siempre, digamos, que se pueda, que no llueva, tenemos actividades en el CEF. Claro. O sea, principalmente pileta. Claro. Pero si no podemos ingresar a la pileta, hacemos actividades afuera. Claro, claro. ¿Y saben nadar todos los chicos? ¿O no es una condición indispensable para participar de las actividades? No, no, por supuesto que no, porque nosotros, en realidad, nuestro máximo objetivo es poder enseñarles a nadar. Muy bien. Y año a año que vayan perfeccionando su estilo. Muy bien. Hay algunos que ya lo están perfeccionando y hay otros que recién están empezando. Y a esta edad aprenden fácilmente. Sí, por supuesto. Lo que se aprende ahora no se olvida nunca. Así que es el momento oportuno. Igualmente, hay mayores, señoras grandes, que vienen y que están recién empezando a aprender. Y, bueno, igualmente se ven resultados. ¿Duran cuánto las clases? ¿Una hora? Una hora y media para los chiquitos. Los grandes tienen una hora de operación. Está bien, está bien. ¿Y qué son los juegos colectivos que practican con los adolescentes? Ay, bueno, son deportes. Por ejemplo, vamos a hacer softball, handball. Softball y handball, principalmente. Que son dos deportes que se practican en escuelas, pero que no hay una oferta, digamos, en la ciudad. Entonces, lo vamos a hacer en el verano para ver cuántos interesados hay. Muy bien. ¿El CES provee los elementos que necesita? Sí, sí, nosotros tenemos los elementos para jugarlos. Así que, no hay problema. Esos pueden venir directamente. Bueno. ¿Tiene un costo? No, no. ¿Este trabajo? No, no, no. Es muy importante. Yo sé, es gratis, los decís siempre todos los años, pero siempre hay alguien que escucha por primera vez. Sí, por supuesto. Recién me acaban de entregar planillas mamás que me preguntan, ¿y cuánto te doy? No, nosotros, en realidad, lo que nosotros dependemos es de la buena voluntad de los padres que cuando se organizan eventos que nos puedan colaborar o puedan ayudar a organizar o bien comparar, porque nosotros, digamos, no tenemos otro modo de recaudar fondos. Pero siempre tenemos muy buena respuesta, gracias a Dios. Sí. Y con los adultos, contame, ¿qué hacen con los adultos? Sí. ¿También está completo el cupo de los adultos? Sí, está completísimo, porque ahí sí vienen todas las chicas que vienen durante el año. Vienen, sí, son 30 seguras, digamos, que vienen. Qué bárbaro. Hacen natación un día y otro día hacen afuera, hacen gimnasia aeróbica, ejercicios de fuerza, de resistencia muscular, todo trabajo. ¿Esto termina a fin de mes, Magalí? Nosotros, no, la segunda semana de febrero culminamos, porque empezamos ahora recién y entonces culminamos la segunda semana de febrero. Y después descansan unos días y retoman en marzo, abril, otra vez. Sí, en marzo, si Dios quiere, comenzamos nuevamente porque se renueva, cuando se renueve el contrato, digamos, comenzamos en marzo. Claro. Sí, sí. Bueno, profesora, siempre es un placer. Estamos en deuda a veces porque venimos poco y la verdad que está bueno mostrar esto también, lo que se hace durante todo el año, así que ojalá podamos vernos este año y mostrar un poquito el trabajo que realizan durante los meses de invierno también, que es tan interesante. Practicar deportes todo el año, ¿no? Esto hace bien a la salud, realmente lo recomiendan todos los médicos y usted como profesora de educación física lo sabe muy bien. Sí, sí, por supuesto. Y además la importancia, ¿no? De la perseverancia, de la constancia, del sacrificio, de saber que, bueno, que si no sale hay posibilidades de volver a intentarlo. Y eso, bueno, sirve para la vida, no solamente para la salud, que es muy importante, sino que para cualquier orden de la vida. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias.